Venga, continuemos, ya tengo la cantimplora llena de café, o sea que ya está, venga, continuemos Purifica la flor del espíritu, el despertar del mal Vale, seguimos hacia la izquierda Me dice aquí, pero no puedo pasar hacia ahí O sea que podré ir por aquí Sí, vale, sí, sí, veo el camino, veo el caminito Oye, hoy va a estar guay porque hoy por fin vamos a conseguir el alma de fuego, tío Que llevo llorando yo por el puñetero alma de fuego desde el principio del juego Muy mal, te dan 17 almas primero y la del fuego no te la dan ¿Cuánto llevo con Mopo? Pues casi el mes Hacía tiempo que no lo veía, sí, está muy grande ya Ayer fui a comprarle la pastilla para la antiparasitaria, la interna Y me dijo el veterinario, bueno, el chaval que estaba ahí y tal Que perro es y tal, no para perro gato, no para perro, un bodeguero y tal ¿Cuánto pesa y tal? 13 kilos Hostia, 13 kilos Es enorme, dije, oh sí, sí, es un bodeguero muy grande Es porque Mopo para ser un bodeguero es enorme, es muy grande Es muy, muy grande No es común que tenga ese tamaño y ese peso Vale, menudo coñazo, sois un coñazo, de verdad Vaya hombre, ya me dio Ah, tú eres de fuego Vale, espera, espera, espera Que de fuego sí que tengo yo aquí Vale, tú eres de fuego y tú eres de esto O sea que nada, puedo darle Moposaurio Mopochino, Mopochino Mopochino, Mopochino ¿Dónde vas tú tan divino? Para, 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 por Dios Vale, eléctrico Está todo chorreo Sí, no, no, es que es muy grande No es que esté gordo, ni mucho menos Es que su, para su, la talla que tiene es muy grande Vale Bien, aquí atrás ahí está Golos, golos de piedra son durillos Sí, son durillos, eh Son, son durillos Son, quiero decir, son Aguantan mucho Porque, bueno, supongo que como son de piedra Pues supongo que aguantarán bastante la necesidad Y el mejoro que bajo su nerviosismo No es tan imperativo No, el problema no es No es con nosotros El problema es que es muy poco social Es lo tal El problema es que Mopo no es un perro Que puedas, por ejemplo, coger y llevar a una terraza A tomar un café con él No puedes Hay muchas cosas que con él no puedes hacer ¿Sabes por qué? Pues porque es así, tío Hay perros que son tan Hay perros que son tranquilos Y son súper sociables Y son súper Súper tranquilotes Y súper Pero Mopo no, tío Con Mopo no puedes cogerlo Y ir a una terraza Y sentarte allí Porque va a empezar a ladrar a la gente Va a empezar a ladrar a los perros que hay por allí Hay muchas cosas que no puedes hacer Entonces cuando su madre Venga de vacaciones y tal Queremos intentar llevarlo a un A ver si podemos hacer un poco con él Para que sea un poco más sociable A un entrenador Pero no sé Ya preguntamos a un par Y no sé Ya nos dijo que Bueno, que era complicado Porque al final el perro Bueno, creo que era complicado Era complicado Era complicado Pero bueno, no sé A ver, qué sé yo A ver, algo Por lo menos algo queremos intentar A ver si podemos hacer un poco Que sea un poco más tranquilo Pero vamos Que es muy común Tenemos en mente Que la mayoría de los perros Pues hombre Sí que hay perros sociables Y hay perros muy tranquilotes Porque hombre A mí A mí me da pena Que yo por ejemplo Te pierdes muchas cosas A hacer con él Porque no puedes A ver, no puedes Yo sé Yo es lo que digo Yo por ejemplo No puedo ir con él Y coger Y ir a una terraza con él Y sentarme en una terraza Tranquilamente A tomar un café con los colegas No puedo No puedo No puedo Pero bueno Lo intentaremos Oye Que no va Pues entonces Habrá que comérselo así Es que no hay otra cosa Es lo que hay Pero a mí sí que me da pena Joder Que hay pena Que me pierdo De hacer muchas cosas con él Porque no puedes hacerlas No estás tranquilo ¿Sabes? No estás tranquilo De que Tío Que la gente Se pone a ladrar Como se pone a ladrar O viene un perro Y se pone a gruñirle Y No estás cómodo Tío No estás a gusto ¿Sabes? Pero bueno Eso lo sabe El que tiene un perro así Claro El que tiene un perro tranquilote Y un perro sociable Y un perro que tal Pues Piensa que todos los perros son así Y no son así Para nada Para nada Aquí hay una dicha de estas Y al final esta movida Es suerte Os digo Es suerte Es suerte Porque yo por ejemplo Eso normalmente Los perros que son miedosos Y los ponen Esto es básicamente Porque es heredado De los padres Eso nos lo dijo Nos lo dijeron a mí A Andrea Ya nos lo dijeron Dos Dos Adiestradores Y es que porque Es heredado Ya lo viene en la genética De que son perros miedosos Porque sus padres Son miedosos Y lo heredan Y ya les quedan Como un estigma Entonces Es muy complicado Muy complicado Se puede hacer Pero Es complicado Es porque el perro es así Tío No hay más Viene como Lo viene como Con esa impronta ¿Sabes? En cambio Es suerte Tienes la suerte Que el perro Pues viene de un perro Que es tranquilo Y viene de un padre Y unos padres Que son tranquilos Y el perro sale tranquilo Y ya está Tienes la mitad El trabajo hecho Ahora Como te salga Herrero Tienes que pelear Con ellos Tío Tienes que pelear Con ellos Tienes que pelear Nada de esto Pero bueno Vale No déjame No 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 Ese Mi perro Tienen dos tipos Tienen dos tipos Tienen dos tipos de miedo Uno O el perro Que tiene miedo Y escapa de la gente O se pone en una esquina Porque tiene miedo Y Mopo Es miedoso Pero Se enfrenta ¿Sabes? Por eso hay Diferentes tipos de miedo Quiere decir No es que miedo Que se meta debajo de una mesa Que hay perros así Sino que hay perros Que Pues tío Se te enfrenta ¿Sabes? Y como no tengas Como no tengas distancia Te muerde Vamos Eso Clarísimamente Que no es que sea un perro agresivo Ni mucho menos Pero si es cierto que Que sí Joder No sé por qué Quiero saltar a la vez Y no me deja Pero si es cierto que como Le estés ahí tocando y tal Seguramente te acabe mordiendo Por eso digo que Es muy poco sociable Vale Aquí no Ojalá haya un entrenador Ojalá Y si no pues nada Hay que comérselo así Nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para que el perro Nosotros no es porque tal Es porque joder Queremos que el perro Que nosotros queremos Que el perro sea feliz Tío Y tenga una vida plena Y Y Y Sea un perro Tranquilo Que a ver Que no queremos transformarlo Ni mucho menos Pero joder Queremos que tenga una vida plena Tío Que el perro Pueda estar con otros perros Que pueda ser más sociable Es lo que buscamos Y si no se da el caso Pues habrá que comérselo así Ya está No hay más Tampoco vas a poder Tampoco puedes hacer nada No puedes meterte en la cabeza Del perro Y toquetear Para que se transforme En otro perro No hay más No hay más Hay que hacer lo que Buenamente se pueda No Vale Ahí hay otras Sí Otra secundaria Pero por lo menos Intentar ayudarle Tío Eso sí Percibo ahora poder Que emana en su interior ¿Qué eres? Dice Soy una valquiria Una sirve de los dioses Enviada hasta aquí Para salvar el mundo En ese caso ¿Puedo pedirte un favor? En mi vida me entrega Fondo al estudio De la magia Escribime los hallazgos En la posterior Y los guardé en un lugar seguro Pero parece ser que los escondí Demasiado bien Y me preocupa Que no vuelvan a encontrarnos jamás Por favor ¿Podrías asegurarte Que mis hallazgos No queden olvidados? Vale El error del mago Creo que es hacia arriba ¿Puedo seguir subiendo? Por aquí no Y aquí creo que tampoco Pero por aquí creo que sí Vale Cosa gorda Esperemos que lo solucione Sí, nosotros también A ver si se da A ver si se da el caso La verdad Me haría muy feliz Esa desaparece No Vale Vamos a meter aquí Si le doy comida Mopo Lo aceptará Sí, no Si Mopo No me entendáis mal Mopo es desconfiado Pero Mopo Si eso Si te lo ganas Con un poco de comida Luego guay con él Luego bien Pero de primeras Es desconfiado Es un perro Que no le mola No le mola Que le toquen No es el típico perro Que le guste Que le toquen Y no, no Si no te conoce de nada Y te pones a tocarle Seguramente Si no paras A tiempo Seguramente te marque Quiere decir Te haga el amago De no mancarte No morderte Para hacerte daño Pero sí seguramente Te va a marcar Para decirte Oye Coge distancia Seguro Seguro Segurísimo Pero si le das Unes salchichas Y estás así De tranqui con él Y eso Guay No puedo bajar A ningún sitio Vale Pues será que Tengo que bajar Ya está Un cofre Nada Cada perro es un mundo Sí, sí Claro No hay más No hay más No hay más Cada perro es un mundo Eso no Eso es claro Vamos Más claro el agua Más claro el agua ¿Quién está rascando El sofá? ¿Está Mopo Rascando el sofá? ¿No está la Mopo Rascando el sofá? No me creo yo Que Mopo sea malo Vas a ser mal Vas a ser bueno No, ahora no Venga, un poco Un poco, eh Que estoy trabajando Un poco Ay, qué fuerte es Mopo Oh, Dios mío Qué fuerte es Mopo Ala Venga Ya está Venga En plan Oye, hazme un poco de caso Hazme un poco de caso Bueno, pero aquí no puedo abrir Eh No Ah, sí Vale, pues antes juraría Que no me ha aparecido, tío Creo Vale, no me juntaría lo suficiente Eh Fuego, 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 fuego Jugaré de todos los colores Y de todos los sabores De todos los sabores Y de todos los colores Venga Vete A esa A ver tú ahí Fuerte 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 Ojo 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 Vamos a acabar primero Con estos lanceros Que son un coñazo Es que parece que no Pero los humanos Yo diría que son De los más fuertes, tío Eh Vale Sí Bien Bien Eléctrico Bueno Me vendría que haberlo cambiado Pero ¿Qué queréis? No me da la cabeza Eso es Eso es Eso es Vaya para allá Los juguetes No Es muy bueno Porque mirad que Me voy Yo me voy Pues eso Salimos por la mañana Y lo saco como a las 8 de la mañana O así Nos pegamos un paseo Guay Potente Por la mañana Que yo me voy a entrenar Ya con las piernas hechas polvo De hecho es una mierda Y Y luego me voy a entrenar Y estoy como un par de horas fuera de casa Y nada, tío No, me voy No, nada No, nada Ni Ni muerde nada Ni Nada, tío Es que llegas y está la casa Absolutamente perfecta Cero 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 Llegas y la meditada del tiempo Tiene una cara de sueño De que estuvo durmiendo Desde que me fui Ni llora Ni ladra Ni nada Nada más El aquí es Súper, súper bueno, tío No No hay más ¿Cuánto tiempo le paseo al día? En total Como unas 3 horas O algo así Más o menos Para que te hagas una idea Hacemos una media de 11-12 kilómetros Todos los días De lunes a domingo De lunes a domingo 11-12 kilómetros Hoy creo que llevo 9 Me parece 9 y pico Casi 10 kilómetros Creo que tengo que entrar aquí ¿Cuánto tiene tu perrito? Va para Hace Dos años En marzo Creo Claro, es que a mí me gusta mucho caminar Me mola mucho caminar Y entonces a él Aquí le flipa Sí, el cortecito Mirad Ya fue el cortecito ¿Lo visteis? Ya fue el cortecito Ya está Ya está Ya fue el cortecito Ya regreso Eso es pasear Sí, va Es que, joder A él le mola mucho Y a mí me viene bien también Entonces Nos juntamos los dos Y ya está Son paseos ¿Das cuenta? Que son como paseos De unos 45-50 minutos A las 8 de la mañana Ya estoy dando un paseazo Por ahí con él ¿Sabes? Le viene bien a él Le viene A mí me viene guay también O sea que Le doy tres normalmente Le doy uno por la mañana Eso de las 8 de la mañana Le doy uno Luego cuando Vuelvo de gimnasio Y de entrenar Como Y le vuelvo a sacar A eso de la una Y luego Lo saco después de cenar A eso de las nueve Y Nah, nah El encantado de la vida Encantado Además lo bueno Que tienen los perros Es que son muy de horarios Tío Entonces como Y yo soy mucho de horarios Como tengas un horario Un poco prefijado Y tal Los perros Lo pillan Pero en nada En nada Tío En nada Son listos como el hambre Tío Y como tengas un poco de horarios Y tal Ellos vamos Se enganchan al horario Vamos Se enganchan al tope Saben Saben ya A que hora sales A que hora entras Saben todo Son listos Como No hay nadie Son muy listos Si, si No Ellos Se empapan de todo Tío Saben A los dos días Ya saben A que hora vas a dar el paseo A que hora no vas a dar el paseo Cuando entras Cuando salen Y vamos Y los perros además Sobremanera Tío Les flipan Los horarios Y yo que soy un puto loco De los horarios Sabes Que soy un fremito Pues a él Estupendo Tío Ellos se acoplan Se acoplan A lo que sea Tío Se acoplan De forma muy loca Ah, es aquí arriba Creo Hielo Vale Joder Como he hecho de menos El fuego Tío Te lo juro Tengo una gana De conseguirlo Al del puñetero fuego Tío Parece una pijada Parece una tontería Pero Dios Aquí está Ahí El mío sabe Hasta cuando toca Super Claro Es que tienen Su reloj interno Y no es que tengan Su reloj interno Es que se adaptan Al tuyo Saben Exactamente Todos tus movimientos Tus horarios Eso Lo pillan Tiene el horario De comida en lata Y no sale de ahí La maldita Claro 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 Mañana me voy ando Que le den luego a las 11 Después a las 5 de la tarde A las 11 de la noche Claro No, no Es increíble Son como Son como relojes Con patas Exactamente igual Y que les vienen bien A ver A los animales A los animales Quiero decir A los animales Que están en una casa Y tal Les viene guay Porque al final Son ellos Los que Ellos tienen Son ellos Los que tienen que hacerse A ti No tú a ellos Quiero decir El animal Es el que tiene que hacerse Tú no puedes modificar Horarios Ni puedes modificar Ni tu forma Tu día a día Por tener el animal Quiero decir El animal Tiene que hacerse A Tiene que hacerse A tu vida Es él El que tiene que acoplarse De acuerdo Porque sí que hay gente Que hombre Yo lo entiendo A ver Pero Hay gente Pues no No puedo Porque no sé qué No, no, no Es el animal El que tiene que hacerse Tío Le guste o no Y lo hace Acaba haciéndose Vamos Tal cual Tú no puedes modificar Tu vida Ni tu día a día Porque Tengas una Miedo normal De compañía Pero se hacen Se hacen Vamos Se hacen Y yo Joder Yo mira que Yo Yo Mira que Hacía muchos años Que no tenía perro Tío Porque hacía un montón de años Desde que era un chavalín Lo pasé tan mal Cuando me murió El último perro Que tuve Pues tendría yo Trece o catorce años Y lo pasé tan mal Que estuve igual Diez o quince años Sin ganas De tener un perro Tío Y Joder tío Aprendí con Mopo Un montón Tío Aprendí un montonazo Con él Tío Pero un montón Aprendí una barbaridad Con él Y de él Me refiero No con él De él Lo hago mal Bueno a ver Imelda Oye No seré yo El que tenga que decir Aquí como Cada uno en su casa Hace lo que quiere Bueno A ver si me entiendas Pero Hombre Yo creo que al final Es el animal El que tiene que hacerse A la situación No tú A él Vale Pero vamos Cada uno en su casa Hace lo que quiere Faltaría más Yo Os comento lo que yo hago Oye Es el animal Tiene que hacerse a mis horarios No Yo a los de él Qué guapa esta sección Fueguito Bueno Pues vendrá voz aquí Bueno pues nada Hielo aquí Como para una boda Hielo como para una boda Trichar entre Watch 2 1 Watch 2 2 ¿Cuál prefieres? El 2 Te largo El 2 El 2 Es un pedazo de Es un pedazo de fuego De la hostia Watch 2 2 A mí me encanta Watch 2 2 Es que no No es que sea Un buen Watch 2 Es que es un buen juego Watch 2 2 Es un pedazo de sandbox O bueno Un mundo abierto O cojonudo O cojonudísimo A ver Si tengo que llegar allí Pero no sé esto Allí no voy a llegar Vale Puedo bajar Todos de hielito Claro Bueno Lo bueno es que aquí Es todo hielo O sea Aquí es todo hielo Como son todos de fuego Va bien Va bien Va bien este Me gusta Tiene mucha zona Pero no hace mucho daño Eso sí No hace mucho daño El ataque de hielo Pero Tiene un ataque muy amplio Y va guay Va guay Ahí no me voy a poder llegar Ah vale Venga Nomi Que vaya bien Gracias por pasarte Gracias por tu tiempo Va a curarme Porque creo que me estoy Es que cuando tocas el fuego Me parece que te quita un día Llegó el del gas Ah es cierto Es cierto Oye al final llegó el del gas O que O que pasó A ver A ver Que nos quedamos ahí todos Con Con el come come De si llegó el del gas O no llegó El del gas El auténtico El auténtico Elfo El del gas Esa que riega Joder Qué malo Ha sido muy malo Esa mierda La verdad es que Ha sido muy mala Esa mierda Disculpame Os pido Os pido perdón Espero que me perdones Hostia tío Pero tú Aquí cuánto hay que darte Como ya Qué guapos ataque Por Dios Qué bonito ha sido eso Qué bonito Qué bonito ha sido eso Qué bonito ha sido eso No vino nadie Muy mal María Muy mal Muy mal Quéjate tío Hay que quejarse Hay que quejarse Fatal Fatal Qué por saco da tío Cuando quedan contigo Alguien tío Y luego no aparece De verdad Da una rabia tío A mí me da una rabia Cuando a lo mejor Modificas tu día a día Porque dices tú Bueno viene el de Qué sé yo El del gas Por ejemplo O el de telefónica Y luego No viene nadie tío Te dejan tirado Y tú te quedas Con una cara de gilipollas En plan Bueno tío Y yo que modifique aquí Mi día Para que viniera este señor Y ahora Qué rabia da tío Da una rabia Es el horror El horror tío Os lo juro Bueno nada Aquí no podíamos Ayuda A ver Ese no puedo Nada No tengo aquí nada Ay Qué dolor esa Tío Qué dolor esa Necesito pillar Es que tengo que hacer Joder Ataque físico Más 50 Macho Necesito eso tío Necesito eso Cómo comer comer Ah vi una peli Que me gustó mucho El otro día tío Que iba a recomendaros La y se me olvidó Se llamaba El teléfono del señor No sé qué Bueno es la de Es que no me acuerdo Cómo se llama El apellido Es de Del chico este Joder que a mí me mola tanto Del que hizo It Que está en Netflix Está en Netflix La La película Que es de un chaval Que Se hace muy amigo De un anciano Evil 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 As Go Así que Es Muy buena Noticia Zalea Muy buena Noticia Porque además Yo tengo Muchísimas ganas De jugar Y Le regala Un móvil Y luego El tío Se muere Y empieza Como a recibir Mensajes Muy chula Muy chula Tío Esa película La recomiendo Un montón Un día Hostia Qué guapo Tío Hostia Qué guapo Los diseños De los jefes Son una locura Qué guapo Qué guapo Tío Qué guapo Chau Ruiz Que guapo ¿Qué guapo En el centro En el centro Dejamos Sí, lo bueno es que... Ojo porque nos da... Está caliente. Tía colega, a por él, a por él, pero darle con todo, con todo, chicos, va, 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 hielo, me encanta el diseño de los caps, me parece una puñetera locura, en cuanto pueda, yo tengo aquí el hielo preparado ya, en cuanto pueda, a por él, vamos a darle aquí con todo, vamos, 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 vamos. Sigue, 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 aumenta, 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 cuidado, cuidado aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí papá dale, dale, dale dale, dale dale, 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 dale, dale a por él a por él como una loca dale con todo papá dale con todo papá bien, atrás, atrás, atrás vale, aguantad ahí que está inmune ahora aguantad que está inmune está inmune, está inmune está inmune no puede tardar mucho no puede tardar mucho ahora, 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 ahora Vamos, vamos, vamos Ahora, 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 ahora Dale fuerte, dale, 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 dale Cuidado, cuidado, cuidado Ahora Un poco atrás Ojo, 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 ojo Aih, papa Lánzale, 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 ya esta, ya esta, ya esta, ya esta Vale, pues ya tenemos aquí al nuevo alma De fuego, por fin No tienes por qué, ayúdanos Con lo que yo llevo llorando, con lo del fuego, eh, y por fin la tenemos, eh Sí, es lo mismo No me抑en Si, porque la quemaron, tío Qué mona es la chica, por favor Es monísima, eh, la chica esta Más mona Más mona que todas las cosas, esta chica Además tiene un nombre muy bonito, Taika, tío Es un nombre precioso, Taika, tío Chica con cara de chica Coge mi mano Coge mi mano Mira como cambia el gesto, eh También es como la Valkiria va cambiando, eh Veis que antes lo hacía como un plan Coge mi mano y tal Ahora, eh, como cambia un poco el tono, eh Ya esta pobre chica, tío, que la quemaron ahí en un poste, tío Valkiria Valkiria Ya tengo el poder del fuego Arqueros, os vais a cagar Que sois unos pesados Que además son de fuego todo el día, tío Todo el rato Todo el rato, los de fuego Bueno, pues nada, maravilla Si no me equivoco Eh, bueno, igual tenemos que ir a Taika Dice Concentra la magia de juego para cojurar un ataque explosivo en una zona extensa Y lanza ígnea Dispara tres lanzas de fuego Mira que mona es Más mona esta chica, eh Eh, va todo el día más mona esta chica Va monísima, eh, todo el día Eh Vale, creo que puedo subir Dame un segundo que creo que puedo subir algo Creo que podía subir Ataque, puede ser Ataque físico más 50 Uf, esta está muy bien Y a todo esto Odín sentado Bueno, a ver Es el jefazo Es el que manda Creo a la Valkiria justamente Para que no lo hice Tener que hacerlo él O sea que ¿Sabes? Ah, Valkiria Vete tú, Bonica Tal cual Eh Bien Mi pregunta es ¿Puedo dirigirme? Eh Joder, peazo Plantaca cae aquí, macho Aquí hay una Qué mona va esta chica Sí, sí Muy mona esta chica Muy mona esta chica Vale Dice No me confíes en la suerte de los demás Para seguir adelante Tienes que saber defenderte solitario Muy bien Valkiri 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 Es el jefazo Claro que sí A ver, es el que manda Es el que maneja el cotarro, amigos Eso ahí Como se dice Donde manda capitán No manda marinero ¿Os parece? Es lo que hay Vale Esta zona Sí, muy bien Pero no es precisamente Lo que quiero hacer Pero Vale Esto me abre aquí No me fastidies Es el padre de todos Es el que maneja el cotarro Y ya está Es el que maneja el puto cotarro Y no hay más Vale, desaparece todo Bien Bien, aquí hay una misión ¡Hostias! Vale Andá Vamos con el baño elemental Joder Cómo se nota Madre mía Madre mía Madre mía Papá Cómo metemos Cómo metemos Bebés Cómo metemos Bebés Cómo metemos Bebés Cómo metemos Bebés En los equis En los equis En los equis En los equis A ver Qué mona la Valkiria Pero más Es más insípida Muchacha La muchacha Es más insípida Madre de Dios Es como comer Como comer avena A puñados De verdad Más sosa Esta chica La pobre Más mona Muy mona Pero es más sosa Que comer avena A puñados De verdad Un diario de los dioses Está escrito en un jevino En vez de que el alma Está atrapada Hay una ubicación escrita Un alma cautiva Más sosa La pobre Un poco de gracia Hombre Recemos al poderoso Odín Que aplastará a los monstruos Los dioses malvados Y todas las plagas De nuestras tierras Recemos por su ayuda Pues él Es nuestra única esperanza Él Es el padre De todos Bueno, se lo he dicho yo Vale, creo que ahora puedo ir hacia allí Me parece ¿Puedo ir hacia aquí? Aquí no puedo hacer una mierda ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Que soy Superman ahora? Bueno, Supergo No, no puedo ir hacia ahí Bueno, pues nada Pasando Jolín con Odín Ah, mira ¿Recordáis esta zona? Recordáis esta zona Recordáis esta zona Vale, pues sería Bueno, aquí realmente Tampoco tengo mucho que hacer Sí, ahora tendría que volver A la izquierda Y ahora esto está abierto Vale, acertijo Vale, antes no podía Y ahora es con fuego Lógicamente Es con la chica nueva A ver, chica nueva Lúcete Mira que molona Es la chica nueva Todavía no tiene salas Yo a Varkiry la veo más de Uber La verdad La veo más de Patita y Uber Que se luzca la chica nueva Tenemos chica nueva En la oficina Se llama Farala Y es divina Amigo Vale, volvemos aquí Otra vez Muy bien Pero ¿Cómo puedo? La nueva es tan solo No, no La nueva La nueva La nueva Es muy mona La chica esta Muy mona Pero no sé Cómo puedo abrir aquí Esa chica es puro fuego Estoy comprobado Vaya rima Eso no es una rima Clara Lo que pasa Que tú eres Una Niña Muy jovencita Es una canción De un anuncio De la colonia Farala Que tiene más años Que yo Tiene más años Que yo Tenemos chica nueva En la oficina Se llama Farala Y es divina Joder Me acuerdo yo De la anuncia Como la de chispas Madre mía Colonia chispas Farala Se jubiló El mes pasado Totalmente Manuel Tío Claro que se jubiló El mes pasado ¿Dónde está Farala? Farala lleva ya Envenidor Ya Tres o cuatro años Farala Farala está jubilada Claro que sí Claro que sí Tenemos chica nueva La felicidad Claro Tendrá ya Cuarenta años Cotizados Tendrá ya Cuarenta años Cotizados Tío Hostia que guapo Tío Y tenía que haber grabado Estoy grabando Cada dos pasos De mierda Y vuelto a grabar No grabo Los míos de juego De guardia De todo Juro Ah es Es Joder ¿Cómo se llama? Hombre Este El de Tyr Tío ¿Cómo se llamaba? El lobo Es algo con F Tío Pero no me acuerdo Tío ¿Cómo se llamaba? Kawai Kawai de su ne Mira que guapo Tío Mira que armadura Trae Chaval Que guapo Tío El diseño El diseño Es la hostia Fenril Exacto Mauricio Grande Grande Fernando Fernandito Es Fenril Sí señor El que se enfrentó A Odin Mira como vacila Como vacila Como vacila De alas Tío Como vacila De alas Lo ha visto Bueno Por lo menos No partimos el culo Esto que es todo eléctrico Vale a ver Dale bebé Eso Todos Todos Hombre Fuego 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 Es tu momento Es tu momento Brilla Brilla muchacha Brilla Eso es Brilla Bueno tú No precisamente Bueno que me haga un pulmón Para, 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 para Para, 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 para Es tu momento de brillar, bebé Bueno, tú, no se coge No me coge a nadie, ¿por qué? ¿Por qué no se engancha? Ah, mierda Vale, bueno, ahora nada Ahora no puedo invocar ni puedo hacer nada Hasta que no se me pase el efecto Sí que puedo, pero no puedo invocar aquí a los colegas Bueno, venga, vamos a entrar a objetos Venga, anda, vamos a entrar a objetos Porque tardo más en... Bueno, sí, puedo usarla y ya está Vale El Fernet, sí, es una bebida Se toma mucho en Argentina Fernet con Coca-Cola Odín Ahí está Estábamos esperando por papá Odín Está recuperándose Odín Tiene mejor cara, os digo Puedo enviar a mi avatar No es ni él ¿Os dais cuenta? Es un avatar, tío Es una copia suya Y baja para sacarse el nepe Aquí, eliminar a todos De un papel ¿Sabes? Odín Bueno, hombre, pero el poco, el poco, el poco poder que recuperó fue gracias a nosotros, o sea que, no, joder, a ver si me entiendes. Fue gracias a nosotros, que no fue caído del cielo, ¿eh? Explosión castigadora 2, que no sé cuál es esa, ¿verdad? No la tengo, o sea que seguramente no me interesa. Explosión castigadora. Ah, vale, bueno, esta está guay, sí, es la de, sí, sí, es la de, ¿qué es? ¿Oscuridad? Esta la usamos mucho, sí, nos tiene, no sé, es útil, no sé, es útil, amiguis. Vale. El despertar del mal. Odín es el jefazo, amigos, es el que maneja el cotarro y ya está. Hombre, hay un montón de secundarias por hacer, ¿eh? Mínimo tres o cuatro. Taika, ¿hay algo de vosotros? Si lo que sea, me gusta, me gusta que me guste a usar a Valkyrie. Hostia, que guapo el guante, ¿os dais cuenta del guante que tiene, tío? Un rollo escama de dragón o algo así, qué guapo, tío. Bueno, es un guantelete, realmente. Vaya voz a Ron que tiene el colega, ¿eh? Madre dios, vaya voz a Ron que tiene. Aprovecho de ir mientras sigue Kratos. Ya, ya, además de verdad, que cuando llega Kratos se le acabó el choi, ya te digo. Yo pensé que era su mano. Bueno, a mí me parece como una especie de guantelete, ¿eh? Porque parece como si fuera como de escama o algo así. Da la sensación como si fuera como de escama de dragón o algo así. No pensé que no hay nada más que tener a la madre, pero... Esto es lo que yo creo. Es una especie de guantelete para ese hombre. Es una pasada, eso sí, es una pasada. Es una pasada, el báculo este que trae, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Es precioso, tío, con esos minerales. Es súper bonito, tío, el báculo que trae. Vale, sí, aquí hay un par de misiones que si queréis las cogemos ahora. Supongo que serán la fase nivel o parte 3 de la misión de este muchacho. ¿Tienes alergia? No, no, es simplemente que se me cae el moquillo. No, mocos. Valkyria, tengo otro favor que pedir. Si tienes que ver con lo de antes, dices, sí, estoy pensando en el lugar que menciono yo, si es posible. ¿Crees que te ayudará de alguna manera? No puedo explicar, pero creo que tengo que hacerlo, por favor. Muy bien, avísame cuando estés probado. Gracias. Vale, y al final de aquí... No sé si voy a poder... No, me faltan. No voy a poder hacer ninguna de momento. Hace mucho ruido la Play 5. Vamos, la mía por lo menos no. La mía por lo menos no. Vale, esta supongo que será otra de sus misiones. Vale, dice... Taika, hay algo que llevo tiempo queriendo preguntarte. ¿De qué se trata, Cipher? Dice, me gustaría saber más acerca de tus creencias. ¿Mis creencias? Disculpa, sé que es un poco repentino. No tienes por qué recontestarme. Dice, no, no es eso. Es que aún estoy intentando descubrir en qué creo y qué lugar ocupo en este mundo. Valkyria, Cipher. Dice... Sé que estaréis ocupados, pero me preguntaba si podríamos desviarnos un poco para visitar Romali. Es una misión de Taika. Vale, esa es una de sus misiones. Que hay que hacerlas porque... Bueno, hay que hacerlas si quieres. Pero bueno, quiero decir que merecen la pena... La verdad es que en el juego merecen mucho la pena hacer secundarias. Porque te da... Te da un montón de cositas. Mi Play 4 es una aspiradora. Bueno, hombre, pero en Play 4 el sistema es diferente. El Play 4... Es el Play 4. Yo la verdad con la Play 5 nunca he tenido problemas. Pero bueno, es lógico que con el tiempo, pues hombre, de coger porquería. Sobre todo es... Es por el hecho de... No es porque hagan ruido. Es por el hecho de que normalmente cogen polvo y cogen suciedad. Y eso hace que suene. Normalmente. Normalmente. Es por eso. Porque cogen polvo, cogen pelos, cogen porquería. Y con el tiempo pues va sonando. Y del uso también, pero es lógico. Es completamente lógico. Almas impuras. Vale, segunda parte del libro. Vale, y creo que no hay nada más. Sí que tenemos que informar a Odin, eso sí. Porque hasta que no informamos a Odin no podemos hacer nada más. Odin-sama. Porque calienta más que polvo. Se calientan porque no refrigeran bien. Porque normalmente cogen mucha porquería. Después te das cuenta que... Es como los ordenadores mismamente. Tú te das cuenta de los ventiladores cogen un montón de porquerías y no se limpian cada poco tiempo. Es lo mismo. Se calientan porque refrigera peor. Me suena muchísimo la voz de este chile. De este día. Es que al final nos comentaba... No se está diciendo... No se está diciendo... Vale. Eso nos acaba de decir en plan... No te flipes porque... Te cruje. Te cruje. Vale, a ver. Pues nada. Aquí creo que está todo. Vale. Bueno, campo de entrenamiento. Que esta es la primera zona. Lógicamente. Un alma cautiva. Y esta es la última sección. Vale. Sí, sí. Vamos a ir haciendo estas. Claro. Vamos a hacerlas todas. Todas. Toditas todas. Todas todas. Vamos a hacerlas todas. Todas. Todas, hombre. Todas. No sé qué me daban. Si no es de verdad. Si lo que está escrito en el diario es cierto. Hay un alma que necesita que la purifiquen. Eso que requería meter en 100. Vale. Mira, además. Según vas haciendo cositas. Aquí vas... Vale. Estas son de eléctrico. Vas a salir tú. Guau. Destruido. Ha sido destruido. Sabes lo que es... Lo que te destruyan. Lo que os acabo de hacer. Bien. Derecha. Voy a limpiar mi Play 4. Es muy sencilla. Limpiar la Play 4. Bueno, además. Hay un montón de tutoriales en YouTube. Y si tiene unos añitos. Te recomiendo que lo hagas. Te lo recomiendo por lo que lo hagas. Porque es... Muchas veces flipas. De lo que te puede salir de tu PlayStation. Es una puñetera locura. Es una puñetera locura. Lo que puede salir de la Play. Una cantidad de polvo. Y de pelo. Y de... Venga, ahí. Que vaya bien. Gracias por pasarte. Vamos a ver. Estamos aquí. Vale. Tengo que subir y ir hacia la... Hacia la derecha. ¿Tú limpias la Play? No, no. Yo la Play no la puedo abrir. Eso sí. También os digo. Lo de abrir la Play. Hacedlo si no está en garantía. No habráis la Play si está en garantía. Porque... Perdéis la garantía. Se rompe el sello. Y perdéis la garantía. Eso de limpiarla. Hacedlo cuando no tengáis... Cuando la consola no tenga garantía. No la hagáis antes porque... Se rompe el... Traen como una especie de... Una especie de... Creo que es como una especie de tornillo o algo así. Y ya pierde la... Quiero decir, el servicio técnico sabe que abriste la consola. O sea que no... Es como una especie de sello. Básicamente. Y el servicio técnico sabe que... Tal y te la echan para atrás. No tiene garantía. Pues es tan sencillo como comprar un soplador o un bote de aire comprimido. Y abres... Necesitas... Bueno, unos destornilladores. Es que me parece que son de precisión. Y... Ya está. Y soplarla y ya está. Tienes... Tenéis un montón de... Tenéis un montón de tutoriales en YouTube. Para como abrirla, como limpiarla y... Y es... Es sencillo. Es muy fácil. Yo, por ejemplo, me compré un soplador para los peces. Y yo cada vez que... Pues te digo. Yo igual cada... Cada 15 días y más con Mopo aquí. Soplo los ordenadores y los dejo limpios. Me compré un soplador que fueron 20 o 30 euros. Y... Vale para todo. Soplador, ¿eh? No aspirador. Soplador. Porque para el tema de tecnología y el tema de... Consolas, ordenadores y eso hay que soplar. Hay que soplar. Hay que soplar. Puedo sentir el alma. Vale, está cerca. Es como una especie de... Pues el soplador. Y es súper útil, tío. Yo cada... Eso, cada par de semanitas o algo así. Abro las tapas y lo soplo guay. Y vamos. Y queda estupendo, tío. Te ahorras un montón de problemas y disgustos. Está ahí arriba. He oído que la mayoría de los valquíneos llevan armaduras blancas. Pero no siempre es así. Por supuesto, tan solo se trata de un rumor. Bueno, no. Nuestra compañera la lleva de ese color negro. Ahí abajo creo que es. Estos son hielo. Perdón, hielo o fuego. No, ves que ahora con esta chica... Madre de Dios, tío. Cómo te eché de menos, bebé. Pero que... ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! Gracias. No sabes lo mucho que te extrañaba sin saberlo. Vale, y ahora hielo, por favor. Ah, tú eres de eléctrico. Exactamente. ¿Y vosotros sois eléctricos también? Tú sí, creo. Ah, no, tú, perdón. No, no, es de fuego. Disculpa, disculpame. Disculpame. Perdóname. Perdóname, que he hecho el fuego. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale. Bien, pues esto es de Christopher. 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 No, hacia ahí, por favor. ¿Me dejas moverme, Fónica? Vale, y ahora sí que tenemos que cambiar, porque ya sabéis cómo va esto. Vale, vamos a quitar relámpagos y vamos a meter Filosolemne 2. Venga, voy a meter Filosolemne 2. Bien. Muy bien, buen trabajo. ¿Dónde estás, amiga? Te pasas de todo, chica. De verdad, ¿eh? Te pasas de todo, no sé cómo decírtelo. Muy mal. A ver, necesitamos cuando... Mira, esta, por ejemplo, ya no está inmune. Mierda. Me está tirando aquí la de Cristo bendito. Vale. Otra más. ¿Eh? ¿Dónde vas? Ahí está. Venga, ya me ocupo yo de esta. Tú dale a la otra. Pero, ¿por qué la sellarían? ¿Por qué no lo purificaron? No tiene sentido que siga haciendo conjeturas. Me concentraré en mi búsqueda. Superado. Superado. Richard, ¿mañana hay directos? Sí, claro. Yo no paro, no paro. Soy un locuelo. Otro puntito más. Venga. Sí, sí, claro. Mañana hay directos. Yo diría que esta semana seguramente hay directos... Hasta el sábado seguro. Seguro. Pero yo no hago fiesta, amigos. Yo no veis que soy pobre. Soy pobre cual rata. Yo mañana... Yo trabajo hasta festivos y todo. Soy autónomo, amigos. Yo no tengo fiesta. No tengo fiesta. Yo mañana nada. Lo único que cambia es que mañana está el gimnasio cerrado y no voy. Pero soy pobre como una rata. Yo tengo que... Trabajar. Taika creo que no tiene ninguno. No. Va. Voy a hacer un guardado. Soy así de... Soy un locuelo. ¿Vaña al festivo deberías hacer fiesta? Nada, nada. Vaya a trabajar. Trabajar. Tengo mucho que pagar. Que soy muy pobre. Soy muy pobre. Soy una persona muy pobre. Entonces, mira, hay aquí una. Vale, es la primera de Christopher. ¿Podemos hablar? ¿Qué sucede? Dice, antes de morir fue una ávida coleccionista de armas. Pero hubo una con la que nunca me pude hacer. No sé cómo se llamaba, pero la leyenda dice que le concede a su portador tres deseos. No me suena que esta arma la haya forjado un humano. ¿Quiere decir que podría ser un artefacto divino? Exacto. Oído. Dice que Cypher, que Odín está buscándolos. Si este artefacto está en alguna parte de Midgar, no creo que deberíamos encontrarlo. Tiene razón. Nosotros felices que esté con nosotros. Vamos, Fernando. Aquí él llega hasta mediodía. No, no. Aquí donde yo vivo está cerrado. Está cerrado. Mañana. Pesares de una valiente princesa. Venga, voy a hacerla. Yo pensaba que Richard era el multimillonario. Sí, claro. Sí, sí, claro. No ves. Tengo cara de tener un Lamborghini. Mira mi cara. ¿Cómo andas, Richard? Cara de tener un Lamborghini. ¿Qué te pasa, Álvaro? ¿Cómo estás, hermano? Dice, por casualidad no sabrás cómo tratar de localizar este artefacto. Dice, debería que encontrar los espíritus de la gente que solía vivir en la zona y preguntarles dónde lo hubiera por última vez es nuestra mejor opción. ¿Significa eso que no tienes ninguna pista de fiar para comenzar la búsqueda? Dice, si la tuviera la habría encontrado hace bastante. Démonos prisa. Bueno, no metas presión. No metas presión, por favor. Aquí hay gente, aquí abajo. Pregunta a los espíritus. Oh, hay cambiantazo, macho. Aquí, ¿no? Cantidad de gente, vale? Si Richard no puede venir, voy a estar aquí Literalmente Si tuviera un par de millones de pavos, me iba a saber a mí el careto No me veíais más en la vida Vamos Os decía, oye, un abrazo Y ya está No me veíais más en la puñetera vida Vale, tú eres eléctrico Mierda, bueno, sí, qué demonios Vale, espera, 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 que tengo que cambiar aquí una movida Voy a poner Relámpagos Hielo, por favor Estoy liado ahora contigo Eh, vaya hombre Joder, macho, me lo haces adrede, tío Si no, no me lo explico De verdad, cambio la movida y me salen de estos Eléctrico Vale, lo que estaría guay era que luego lo cambiara Eso sí que estaría bien Tengo que hacerlo así Hielo, hielito, hielo Eh, vale Vale, lo que voy a hacer es una cosa Voy a cambiarlo Para ponerlo igual que están ellos puestos Entonces aquí pondría Tormenta Ignea Y ahora es que lío ahora Y ahora es que lío ahora Eléctrico arriba Vale, voy a dejarlo así Y ahora es que lío Ya verás que lío Ya verás que lío Ya verás que lío Pero hombre, es una buena forma de hacerlo, tío Es que lo tengo puesto al revés Macho, lo hago al revés No sé por qué Que ya lo tengo así como un poco ya normalizado Pero joder, voy a hacerlo de otra manera Me acaba de dar la cabeza, amigo A ver, que no puedo ser Que no puedo tener todo No puedo ser ni guapo Ni inteligente Eso uno u otro Álvaro, muchas gracias, hermano Todo no se puede hacer O guapo o listo Vale, vamos a... Hombre, está por ahí mi padre ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás, padre? Que no lo hagas eso, hombre Inútil Eh... Fuego, fuego, fuego Fuego Tío, que cantidad de luces y movidas, tío Madre de Dios Vale Ahora Dendy del Dota 2 juega a esto No sé quién es No sé quién es Dendy I'm sorry No sé quién es Eh... Aquí no puedo hacer nada Vale, teníamos que hablar con... Este, que está aquí Vale Dice, perdona, tienes un momento Me encanta cómo te entran los... Son espíritus, pero suena Dukkabu O sea, en plan Perdona, tienes un momentito Podría hablar contigo Dice, pero bueno ¿Tú no eres la valiente princesa de Lucarda? Pues sí, soy yo ¿Pero cómo es que sabes quién soy? Dice, no me lo creo Qué casualidad el destino Nunca pensé que te conocería en persona Y mucho menos después de morir Dice, eras muy popular a ciertos cículos Yo, por supuesto, también soy un gran fan Aunque estoy un poco confuso ¿No moriste hace mucho antes que yo? Bueno, sí En resumidas cuentas Ahora estoy al servicio de los dioses No esperaba menos de la valiente princesa Me da pena Lucarda Pero me alegra de que estés bien ¿Qué le ha pasado a Lucarda? Dice, no lo sé en detalle Pero lo que sé es que todo fue al traste Después de que murieras Has dicho que querías preguntarme Dice, sí, así es ¿Has oído hablar de un arma que concede deseos? He oído hablar de ella Pero no sé nada, lo siento Ya veo, gracias Nada, bro Bueno, esto es una plaza hecha Para reventarnos la cabeza aquí Con un montón de bichos Claramente Claramente, amigos Ojo, porque estos son también eléctricos Dale a este A esa, a esa Que esos son los más populares Ojo, ojo Nada, que le queda nada Y vamos a por... Nada, lo tengo bloqueado Ahora mismo no puedo hacerle nada Estos ahora mismo los tengo bloqueados Vamos a por este Mientras me dura el efecto Vale, ya puedo Bien, ahora podemos ir a por aquí Christopher Podemos llamar a Christopher Estos son eléctricos Sí, eh Eléctricos, sí Vale, vamos a por aquí Es que... Esos me dan muy mal rollo Esos me dan muy mal rollo No sé por qué Estos enemigos Son los que más mal rollo me dan Vale, y aquí es Christopher Estamos haciendo daño elemental O sea que dentro de poquito Entrará ahí Exacto Vale, y esta gente Subro Este es daño elemental De... Lo mismo Lo mismo A ver, para esto sí que voy a tener que cambiar Vamos a meterle eso A ver que me acaba de tirar alguna maldición Me parece La que me está cayendo aquí algo ¿Qué pasa, Luis? Se parece una reina a alguien Sí, es cierto Sí, sí, sí Tiene el tonillo Sí, sí, sí Completamente cierto Tiene ese tonillo Vale Bueno, pues ahora Tengo que volver a cambiar A relámpago Vale, hombre Ahí sí que Vale, vamos a tirar Hielo Ah, vale Estos son... Joder Bueno, pues ahora ya Tengo que ir a por aquel Tío Porque este sí es de hielo Y aquel también Vale, y este es de hielo Estoy tirando de fuego Ahora sí No puedo jugar así No vayas a por ese ¿Está caído ya? Vale Ahora sí que podíamos cambiar Voy a quitar relámpago Y voy a entrar a... Filosolemna Es que estos enemigos Como no los despaches pronto Se pueden poner muy pesados Muy pesados Seiscientos, ¿no? Antes llegamos a novecientos noventa y nueve Y no puedes ir más El tope es novecientos noventa y nueve golpes Una vez que llegas ahí Ya no... No sigue aumentando Es el tope Novecientos noventa y nueve Dice Perdona que te moleste Estamos buscando información sobre un arma Dice ¿A cuál te refieres? Una espada mágica con cdseos, ¿verdad? Dice ¿Cómo? ¿Comor? Dice No viene mucha gente que nos pueda ver preguntando por armas mágicas todos los días Aquí los rumores vuelan Ya me imagino Dice Pero eso no importa Entonces es una espada Tienes que decirme dónde está Dice Ja, 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 ja Ja, ja, ja Je, 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 je ¿Pero qué pasa? Dice No he podido contenerme No sabes que alivios que mis plegares reciben una respuesta después de tantos años ¿De qué estás hablando? La verdad es que no hay ninguna espada Me lo inventé todo Lo solté en una tabla una vez y se corrió la voz Nadie pensó siquiera en preguntarme si me lo había inventado Quería decirle a todo el mundo que no era verdad Pero morí antes de poder hacerlo Sin embargo, ahora he tenido la oportunidad de deciros Los agradezco Vale Venga Pamela, gracias por pasarte Al menos hemos descubierto la verdad tras este rumor Bueno, pues no hay ninguna puñetera arma Vale, fantástico Todo una mentira Vacío extremo A ver, esta es nueva Vacío extremo Crea una espada sagrada que ataca desde abajo para lanzar enemigo por los aires Hostia, qué guapo este movido, tío Elemento oscuro Qué guapa esa movida, tío Hemos sido troleados, amigos Hemos sido troleados Era una vil mentira Era una vil mentira No existía esa espada Todo mentira, todo mal Todo fatal Todo mal Una mentira tras otra Vale, ya tenemos, mira, para Christopher Ya tenemos Nuevos golpes para el amigo Christopher ¿Qué pasa, Francisco? ¿Cómo estás, compi? Bueno Voy a entrar aquí Voy a coger a Christopher Y dice Descenso letal Salta en el aire Después desciende hacia el enemigo con su lanza Muy único Lanza Iracunda Tras prepararse brevemente Da una lanzada muy violenta Qué violenta Qué violenta Consumo de almas Tiempo de invocación Consumo de almas Yo creo que en 30 segundos De momento va guay No creo que De momento vale, tío De momento vale ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estás, amigo? Valkiria Creo que no podíamos mejorar nada Porque... Ah, sí puedo Vale, vale Gema negra ¿What? Salud Salud Artes A ver, espera Defensa Ataque mágico Más que no Es un golpe en cadena Venga, ataque mágico Más 25 Este está muy bien La Valkiria no tiene nombre No, Valkiria Es una Valkiria No... Ni hombre ni hostias No tiene nombre ni nada Tiempo técnico Te proporciono más tiempo Para recibir la Tóquina de Evasión Hostia Lo que pasa es que, tío Me duele, eh Más vida No Más defensa Venga, más vida Y... Vale, otro puntito Guay, guay, guay Estupendo Muy bien Esto está muy bien, eh Y aquí ya no voy a poder meter más Nada Nada, aquí me falta de todo Pero bueno, bien, bien, bien Joder Mejoramos muchísimo ahora la Valkiria, tío Un montón Un montonazo, sí señor Oye, perfecto Y ahora un cafetín Y a seguir dándole fuerte Maravilla Más vida Más vida